No es moco de pavo 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 En la cajera de ti semis Soy un balón No es el giro y viuli Soy un balón Caminar con te diré si eres con tu como yo Puede ser que sí, pero seguramente no Lo es moco de pavo, trompo de galacho En la calle nadie me entiende cuando abro Abro como un cañón, ellos son camita Si fue verdad, como que me llamó, pero no Puede ser que sí, pero seguramente no Lo es moco de pavo, trompo de galacho No es moco de pavo, trompo de galacho Tengo que decir algo, eso no es Al sol Muchas gracias